Apuesta a su hija en juego de cartas y pierde. Esto es increíble, menos mal que mi papá se fue, no vino más nunca. Una niña de solo 11 años estuvo, desaparecía durante 48 horas, luego de que su padre, la belleza de padre, la apostara en juego de cartas y perdiera. El padre, la niña se llama Ekaterina Bashurina. La ofreció a uno de sus compañeros en medio de la partida. Y el compañero también, que es un detalle, yo la agarro a la niña, ven para acá. Según el portal de noticias, el ganador de la apuesta llegó hasta la escuela de la menor y la secuestró. Cuando encontraba a la niña, la agresora aseguró que se trataba de una deuda que tenía su padre, por lo que las autoridades también detuvieron a la... ¿Pero qué nos pasó? Esto es una aina que no se puede creer. Esto es una aina que nunca antes... Menos mal que mi papá se fue a comprar canillas y no volvió más nunca. Gracias al señor. Imagínate, me hubieran vendido a mí... Bueno, a mí me hubieran regresado a menos de las 48 horas. Con todo lo que yo hablo, caray, tú, coño, cállate. No, yo tengo una cosa de contar, señor. Bueno, entre las otras cosas. Un hombre, esto es una cosa que pasa en los países del primer mundo porque le ponen unas vainas, unas deudas, unas vainas, unas multas a la gente que yo no entiendo. Un hombre debe avisar a la policía con 24 horas de antelación para tener relaciones sexuales. ¿Esto dónde ocurre? Un ciudadano de York, Inglaterra, tiene prohibido mantener relaciones sexuales a menos de que avise a la policía de Yorkshire del norte con 24 horas de antelación. Imagínate tú. Buena, es la policía. Mira, mire, está hablando aquí, o sea que yo tengo que reportarme. Bueno, estoy llamando porque más o menos como a las 3 y media voy a mojar la brocha. Entonces, para que tú lo agarres y lo anotes en el cuaderno de notas que tú tienes, tú vas, con 24 horas de antelación le vas a decir que tú vas a enterar el muñeco en algún lugar. Mira, yo ahorita me voy a dar cariño con mis partes, ¿tú me entiendes? Me voy a bañar y me voy a hacer mis cositas, voy a seducirme a mí mismo. Quiero que lo apuntes. O sea, es un vaina que uno no, porque parece que el señor es un abusador. Y bueno, el hombre tiene 40 años, fue absuelto de cargo de violación en el 2015 y bueno, nada, como se fue absuelto de cargo de violación, él tiene que avisar. 24 horas antes, mira, mañana como a las 6 y media, golpe 7, cuando esté la cola fuerte, yo estoy enterrando el muñeco en algún lugar. Yo quedé con una amiga mía que ella es muy querida, es muy querida siempre. No, no, esto es increíble. Entre otras cosas sexuales, porque las cosas están como están, genera preocupación video de jóvenes practicándole sexo oral a un compañero de clase. No traje video, obviamente, no le creen ustedes. Esto ocurrió en Santo Domingo, República Dominicana. ¿Sabes que la gente de República Dominicana está feliz? Yo fui cuando fui a presentar, yo nunca había ido a República Dominicana a Santo Domingo y a mí me encantó, porque esa gente está, soy un hombre divertido, yo no sé lo que, esa gente está todo el día bailando. Tú llegas y dices, mira, tengo una preocupación, ¿qué será lo que el pie del negro? O sea, esa gente está sabrosito, 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 esa gente es un roncito, una cosa, una gana, esa gente no se detiene. Y, por supuesto, bueno, esto ha causado sensación, yo no sé qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó con esos recreos? Porque esto ocurrió dentro del colegio. Parece que una niña le dijo al muchacho, ven acá, que tú voy a enseñar una cosa, que vamos a comer un chistri. Y se fueron para atrás a un asunto y se comió una cosa saladita allá atrás también. ¿Qué pasó? En mi época, olvídate de eso. Si las carajitas eran ahí, que no me toques, no me toques, no me toques. Alejate de mí, bicho. Y uno las dos días y que, ay, mi amor, con eso vas a cantar y vas a cantar candela. Y que, asco, por favor, en mi vida tocaré eso. Tienen como tres hijos ya la que dijo eso. Como tres hijos esperando el cuarto. La cosa está en que, es verdad, es verdad, la cosa está en que yo no sé qué pasó con los recreos de antes. ¿Qué pasó con esos recreos de nosotros? Que uno salía del salón, no había terminado de sonar ese timbre y uno decía, juguemos a la escondite. ¿Dónde está esa escondite de todos nosotros? Que uno siempre agarraba el mismo huevón, el que le metía la regla por allá. Le decía, tú eres el que vas a contar. Y el tipo dice, coño, pero qué vaina, siempre me agarran para contar en el grupo. Y el tipo empezaba a contar del uno al cien, del uno al cien. Y uno salía corriendo, se escondía en el patio, en los pasillos del colegio. Uno se escondía en la cantina, uno se escondía bajo los carros, uno se escondía en el patio techado, en el patio techado. Uno salía para donde sea y ese carajo, 59, 60, 61. Bueno, voy que quemo, 62, 63. Y cuando ese tipo terminaba a contar cien, que uno estaba viendo lo de lejos. Claro, como el tipo ya tenía la maña que te agarraba, yo Harry, Pedrito, no sé qué vaina. Y el tipo, y uno salía caminando por todo el colegio antes de que sonar el timbre y recreo. Ricardo, librar por todo, Ricardo. ¿Se acuerdan? Ricardo, joder el huevón este, librar por todo. A Ricardo no le estaban dando una mamadita, no. Ricardo estaba metido en un techo en el colegio que se ha podido cortar con una hoja de lata allá arriba. Y que le saliera un tétano en la piel, en el cuerpo de él. O sea, eso era nuestro recreo. Ahora en el Santo Domingo, entre salsa y salta y merengue y merengue, esta niña le dijo al muchacho, mira, que te voy a enseñar una cosa allá atrás, que yo tengo una cosa aquí que nació, ven acá para que la vea. Y le agarró bajo el pantalón y le sacó lo suyo y le dijo, vamos a darte sabor, sabor, que es lo que te falta a ti, que te doy todo triste. Entre otras cosas, esta semana también ocurrió. La Fiscal General de la República, Luisa Estela Díaz, ustedes saben, la catira, la rubia esta, la rubia satánica. Luisa Estela Díaz, ella hizo una cita, porque esta se fue a presentar allá en la asamblea. Y esta gente siempre quiere quedar como exquisita. Entonces hacen una cita que esta gente no sabe quién coño citan. Si tú vas a hacer una cita, léete ese libro. Si tú nada más leíste en tu vida Platero y yo, cita a Tío Conejo. Si tú no te has leído más que Platero y yo, cita a Tío Conejo, más nada. No te vayas a volver loco, está así tanta gente que tú no conoces. Entonces ella dijo, vamos a ver el video porque ella lo dice y lo estudiamos. Vamos a ver el video, por favor. El video de Luisa Estela Díaz. Ahí está, mírala. Mil gracias. Y quiero concluir con una reflexión sobre una obra del poeta nicaragüense Víctor Hugo, quien en su novela Los Miserables confronta dos personajes, el comisario Javert y Jan Balian. Si se llama Jan Baler y el comisario Gabriele, ¿cómo va a ser de Nicaragua, chica? Sácalo por sentido común, despeja la X, ¿vale? No me haga esto, sácale el coseno a esa frase. ¿Cómo le vas a poner que el tipo se llama Jan Baler y le va a decir el nicaragüense? Coño, ¿tú nunca has visto una película pornográfica que se llama Emanuel? Ella no era de Katia, mi amor, ella es francesa. O sea, por favor, no me haga esta cochinada. O sea, vamos a ver. Si tú vas a citar al poeta francés, no es nicaragüense, pues ella dijo, de ustedes es a Nicaragua. Si usted pone a ver Víctor Hugo, yo tuve un amante de Víctor Hugo que él era de Nicaragua. Esa es otra cosa. Si tú te arrastraste con un Víctor Hugo nicaragüense, que te haga lo tuyo y traje la empalizada de tu casa, eso es el problema tú. Pero Víctor Hugo es el escritor que escribió Los Miserables. O sea, yo, ¿alguna vez ustedes han oído algún nicaragüense? Y no porque yo tenga nada de Nicaragua, te quiero al obvio. Pero no me hagas eso. Yo nunca he ido a un nicaragüense. Yo escribí Los Miserables. Los Miserables y también el jorobado de Notre Dame es mío. Es mío, eso es lo que escribí yo. O sea, entre otras cosas, el jorobado de Notre Dame, que todos lo conocemos, que está una iglesia saltando de los lados, del lado a lado. Este novio ni Disney, coño. O sea, es que esta gente se quedó en el platillo. Tú y yo, ¿cómo? Además, yo me hubiera parado en la asamblea. Momentico, disculpen. Porque sabes que hay una cosa que es importantísima. Cuando uno trabaja en medios de comunicaciones, radio, televisión, si tú estás entrevistando a alguien y ese alguien la caga, tú tienes que hacer la salvación. Y decir, llama papá que la estás cagando. Disculpa. Pero él no es nicaragüense. Él es francés. Tú no ves cómo se llama los personajes de su historia. O tú eres que es nicaragüense así. Voy a poner esta historia. Que bella, más semana a Cristina, bella, más a Gabriele, con doble L. Eso no existe. Eso no existe. Esa gente francesa. Entonces, yo me hubiera parado, como los medios de comunicación. Uno entrevistó a una persona en la radio. Una vez entrevisté a un carajo, inteligentísimo, un tipo preparadísimo. Yo no sé qué fue lo que le pasó. Y el tipo estaba echando un cuento, escribió un libro, yo no sé qué hizo, de unos descubrimientos, una vaina del cuerpo humano, no sé qué. Y de repente dijo, yo estoy sentado en un tren yendo a Suiza, un tren bala, y estoy viendo un televisor donde están pasando la historia de nuestro gran nadador que hace apnea, no sé qué. Que fue lo que, dijo algo así como, que él rompióse. No, dijo, ¿cómo se dice mal rompió? Rompido. Rompido. Que ha rompido el récord. Y yo en medio de la entrevista dije, yo no me puedo quedar así. Yo tengo que decirle, la cagaste. Es rompió. No es por nada, ¿no? Y el tipo dijo, rompido. Y dijo, ay, para en la entrevista, para en la entrevista. Lo tengo que repetir. No, papá, estamos en vivo. Nada, la pusiste tan bello. Dios te bendiga. Tu curso, y tu PH, y todo tu programa que tú has hecho en la vida, ¿verdad? Y tu libro está bien bonito. Imagino que ha tenido varios rompidos en medio del cuarto. Y tu libro está bien bonito. ¡Suscríbete! 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 Gracias.